¡Bufiazo! ¿Abril? ¿Abril, estás ahí? Permiso. ¿No está? ¿Abril? ¿Una nota? ¿Qué dice? Se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, nos escuchó hablar. Se enteró que su padre es Lucio. ¡No se escuchó! ¡Magnífica forma de enterarse! ¡Pobrecita, debe estar desesperada! ¡Tendríamos que haber evitado esto, Renzo! ¡Renzo! ¡Renzo, ahora la culpa la tengo yo! ¡Si aquí hay alguien responsable, eres tú! ¡No, no tiene sentido echarnos la culpa! Lo más importante es encontrar a Abril. No debe estar lejos. Sí, vamos, vamos. ¡Abril! 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 ¡Ay, madre se la perdió! ¡Salimos todos en la tele en un reportaje que hablabas sobre el proyecto! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Lamentablemente tengo una mala noticia. Abril, no está. Se fue. ¿Qué? Sí, se fue. Dejó una nota que se iba del convento y que, por favor, nos pedía que no la buscáramos. Pero, ¿cómo es eso posible, madre? Así de simple, hija. Es tu culpa, ¿no? Le contaste que lo de Mateo era mentira. No, no, no. Si ayer no era el momento, al final no le dije nada. Andrea, ¿tú sabes dónde está? No, si supiera se los diría. Madre, ¿cómo que encontró una nota? ¿Qué decía exactamente? ¿Dónde la encontró? ¿Puedo verla, por favor? Dicen que no saben dónde encontrarla. Pensé en avisarle al juez, pero no serviría de nada. Ella no está en este proyecto. No, no está, no está. Si tienen libertad para irse. No sé, a medida que sientes pena. ¿Sí? Sí, tengo un poco de pena. Pero es que pienso en ella. Estás sola en la calle, sin saber dónde ir. ¿Qué te pasa? Tú no eres así. No puedes sentir pena después de cómo se comportó. Tenía la secreta ilusión de establecer conmigo una linda relación. Como si fuera mi princesa. Lucio, por favor deja de decir tanta estupidez que me revientan las orejas. Concéntrate en nuestro objetivo. Ganar plata y terminar de una buena vez con este proyecto. Tienes razón, Tina. Tienes razón. El sentimentalismo no nos va a llevar a nada. ¿Estamos o no en el plan? Pero por supuesto. Nunca estuve tan enfocado. ¿Es verdad eso que dicen que en las primeras semanas hay más riesgo de perderlo? Sí, es cierto. Pero por eso te tienes que cuidar muy bien. ¿Cuidarme de qué? ¿De qué me tendría que cuidar? De varias cosas. ¿Qué pasa, Natalia? No estarás pensando en perderlo, ¿verdad? Natalia. Psst. Natalia. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Te traje esto. Gracias. Pero el chocolate me da náuseas. Ah. Pero igual gracias, no te preocupes, se lo voy a regalar en carnacia. Ok. ¿Puedo tocar? Sí, sí, claro. Sí. Pero por si acaso todavía no siento nada. Ya. Ni se nota. Tranquilo. Hola, causita. ¿Cómo estás? Quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible para protegerte. No te va a pasar nada. ¿Protegernos de qué? ¿Protegernos de qué? De cualquier cosa que les pueda pasar. ¿Estás seguro? No hay nada que me quieras decir, ¿no, Julio? No. No. Bueno, solo que sepas que mientras yo esté vivo ni a ti ni a nuestro hijo les va a pasar nada. Gracias. Cuídate mucho. ¿Ok? Ajá. Venga. Sí. Mi corazón está contigo. Algo intenso se apodera de mi respiración, llena mi corazón. Soy. Yo me siento, Samora. No comprendo. Solo que... Querido hermano Renzo. Qué raro decirte así, ¿no? Pero me gusta sentir que eres más que mi amigo de la infancia. Que tenemos un lazo que nada podrá romper. Por desgracia, es un lazo que también tengo con Lucio. No te preocupes. Él no es tu padre. Ese honor es solo para mí. ¿Cómo lo sé? Pues hice una de las mías. Pegué la oreja a la puerta de María Jesús para escuchar lo que conversaban. Lo hice con buena intención porque te vi muy serio. Y entonces los escuché. Es horrible saber que una parte de mí viene de una persona como él. Me hace sentir rara. Supongo que es un castigo de Dios por haber sido tan traviesa. Escucha. No tengo mucho tiempo. He decidido irme del convento. No tengo claro dónde ni por cuánto tiempo. Pero siento que ya no puedo estar ahí con Lucio. Ni con Mateo tampoco. Es demasiado. No se preocupen. Estaré bien. Pensando en ustedes. No tienen que salir a buscarme. Cuando me sienta mejor. Cuando tenga claro qué quiero hacer con mi vida. Regresaré. Con amor. Abril. 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 Abril.